el color es algo tremendamente importante en fotografía no sólo utilizamos como herramienta de comunicación para hacer que nuestras fotos transmitan aquello que queremos utilizarlo de forma creativa para hacer que nuestras fotos sean más interesantes pero también lo utilizamos para que en las imágenes se vea exactamente aquello que teníamos delante por ello el tema del color es algo muy importante cuando hablamos de sensores y cámaras de fotos y en ese sentido Hasselblad siempre ha tenido la dominancia en este sector Hasselblad incluye en todas sus cámaras lo que ellos llaman el HNCS que básicamente es su forma de gestionar el color de la información que captan los sensores para que me entendáis cuando nosotros tenemos un archivo RAW el color que obtenemos no viene directamente de lo que ha captado el sensor sino que hay un procesado por en medio podemos resumirlo en que el color resultante de una imagen de un RAW vendría a ser una combinación entre lo que el sensor capta y lo que el procesador de imagen procesa la suma de esas dos cosas hacen que el color sea el que obtenemos en los RAWs que es tan específico de cada cámara y sobre todo de cada marca en este sentido cámaras que tienen el mismo sensor pero tienen diferentes procesadores de imagen pueden obtener imágenes totalmente distintas cuando hablamos de color técnico hay dos factores tremendamente importantes el primero es la fiabilidad de la reproducción del color y el segundo es la profundidad del color en cuanto a la fiabilidad como os digo Hasselblad siempre ha tenido el liderazgo en el sector y básicamente sus cámaras han captado el mejor color posible gracias a ese HNCS el Hasselblad Natural Color Solution y básicamente es porque ese procesador de imagen que Hasselblad interpreta esa información que obtenemos en el RAW replica los colores de una forma muy auténtica en todas las disciplinas haciendo que podamos trabajar con los equipos de Hasselblad sin necesidad de perfiles ni de ningún tipo de presets de color es decir que siempre obtendremos unos colores atractivos fieles y realistas en cuanto a la profundidad de color es algo bastante más técnico y bastante más complejo pero os voy a explicar de una forma muy sencilla en este diagrama podéis ver la diferencia entre tener una gran profundidad de color o una pequeña profundidad de color en este sentido cuando tenemos menos profundidad de color vais a ver que un degradado de colores se ve más bien como un arco iris con una serie de una especie de banding es decir que vemos una separación muy clara entre unos colores y otros en cambio si añadimos más profundidad de color lo que obtenemos es un degradado mucho más suave y que pasa de un color a otro sin transiciones y eso es porque la transición es más rica y básicamente tenemos más cantidad de tonos la profundidad del color se expresa en bits de color en bits de profundidad que básicamente nos indica cuántos colores o cuántos tonos dentro de un mismo color tenemos en cada uno de los canales de capturación de nuestro sensor eso supone que dependiendo de si tenemos 10 bits 12 bits 14 bits o 16 bits de color obtengamos más colores posibles y con lo cual esos degradados puedan tener más transiciones hasta llegar al siguiente color y no sea más abrupto y simplemente que pase de rojo a amarillo fijaros en este diagrama donde os explico cuántos colores hay en cada configuración posible de sensor tradicionalmente los sensores digitales tenían la capacidad de capturar entre 8 y 10 bits de color que básicamente nos da 1024 tonos en cada uno de los canales 1024 de rojo 1024 de verde y 1024 de azul la combinación de estas tres sumas de colores en cada uno de los canales nos da que obtenemos 1073 millones de posibles colores en nuestra gama es decir que con 10 bits podríamos capturar 1073 millones de posibles colores son muchos pero ni mucho menos lo que podemos ver con el ojo humano o lo que pueden reproducir las cámaras cuando saltamos de 10 bits a 12 bits que es ya una tecnología sólo disponible para las cámaras de fotos es decir en vídeo estamos limitados a 10 bits y ya es mucho obtenemos 4096 colores o tonos dentro de cada uno de los canales 4096 rojos 4096 verdes 4096 azules esto nos da una combinación de 68 mil millones de posibles colores que son muchísimos más de los que nos dan 10 bits así que como veis pasar de 10 a 12 bits cambia muchísimo porque es un cambio exponencial aunque parezca que es un número que puede tener poca importancia la mayoría cámaras del mercado trabajan a 12 bits es decir que obtenemos esa cantidad de colores que fijaros que en inglés se llaman 68 billones de colores porque son 68 mil pero en español eso serían 68 millardos ya que el billón español supone un millón de millones a esa cantidad sólo llegamos cuando trabajamos a 14 bits que muy pocas cámaras lo dan es decir algunas de las cámaras más profesionales del sector de sensores pues relativamente pequeños como pueden ser las full frame obtienen 14 bits de color nativos y eso nos indica que obtienen 16.000 colores en cada canal es decir que en total pueden obtener 4,4 billones de colores que es muchísimo más de lo que se obtiene en 12 bits donde realmente hay un salto exponencial muy importante es cuando pasamos de los 14 a los 16 bits los 16 bits están limitados a algunas cámaras muy concretas como la H6100 de Hasselblad y eso nos permitiría 65.000 colores en cada canal haciendo una suma de 281 billones de colores que como veis es muchísimo más pero muchísimo más de lo que obtenemos en 14 bits en la gama x de Hasselblad lo que es la x1 de 2 y la 907 x han montado un sensor que nativamente nos da 14 bits pero ese procesado que hace Hassel de la imagen hace que esos colores se procesen de una forma tan expansiva que no cabrían en un contenedor raw de 14 bits y por lo tanto se tienen que colocar en un contenedor raw de 16 bits eso supone que aunque no tengamos de forma nativa con estos sensores 16 bits de color vamos a tener muchísimos más colores que los 4,4 billones que tienen las cámaras que capturan 14 bits gracias a ese sistema de Hasselblad de gestión del color en definitiva todo este tema del color es algo muy muy técnico pero que al final nos afecta en nuestro día a día porque trabajar con estos equipos de formato medio de Hasselblad nos da un beneficio clarísimo a la hora de trabajar el color en nuestras imágenes por un lado nos va a permitir capturar muchos más colores de los que realmente estamos capturando con otro tipo de cámaras con sensores más pequeños o otro tipo de cámaras que no tienen el procesador que tiene Hasselblad para ello pero además nos va a permitir reproducir de forma mucho más fiel el color que tenemos con lo que estamos fotografiando delante nuestro si alguna vez tienes que fotografiar una obra de arte o un producto de una marca con unos colores muy definidos el tener un equipo de Hasselblad te va a garantizar que el cliente no va a tener ninguna queja con la reproducción del color que nos va a permitir producir de forma más rápida y que la gente no va a tener un equipo de cámaras con sensores más pequeños y que la gente no va a tener un equipo de ¡Gracias!